Y bueno pues amigos el día de hoy de forma 100% oficial ya acaba de llegar la nueva ruleta mágica la cual nos está trayendo este aspecto masculino que lleva por nombre necroruina y junto con ello también tenemos un aspecto para la habilidad del personaje orión, personaje orión que por cierto ya se confirmó que va a estar llegando totalmente gratis, de hecho a ver vamos a ver que otra novedad tenemos el día de hoy, creo que tenemos evento de recarga, bueno creo que no tenemos evento de recarga efectivamente no tenemos, vamos a visualizar rápidamente por aquí si tenemos alguna otra novedad Bueno de momento no tenemos ninguna otra novedad, por cierto pasar a recordarles que la votación del evento Diabuya actualmente ya nos dieron el resultado que fue la ganadora lo que sería la AK-47 así que próximamente lo vamos a tener disponible dentro del juego, de momento no tenemos una fecha oficial de cuando estaría llegando para nuestra región de Latam, sin embargo de forma 100% oficial ya se acaba de liberar el calendario de eventos que les había filtrado días atrás Y si amigos por aquí ya tenemos el calendario de eventos que de hecho en un momento se los voy a estar mostrando, primero que todo vamos a ir a visualizar la nueva ruleta mágica, por cierto antes de empezar con el video quiero mandarle un saludo especial a Hansel Sebastián García, desde aquí tu amigo Tu Senpai Juega te mando un fuerte abrazo, espero que te encuentres bien Por cierto si alguno de ustedes quiere que los salude en el siguiente video simplemente les voy a pedir de favor que vayan a apoyar mi canal secundario que lleva por nombre Tu Senpai84 Y dejen su comentario en el último video para de esta manera saber a quien le voy a estar enviando el saludo Ya regresando con el tema principal, de forma 100% oficial tenemos la nueva ruleta mágica la cual va a estar disponible durante 8 días con 23 horas a partir del momento en el cual me encuentro grabando este video Que de hecho tenemos como premio principal el conjunto Necro Ruina, la verdad pues a ver Bueno es uno de los aspectos que para serles sincero no me gustó, de igual manera ahí pasárselos a mostrar rápidamente tenemos por aquí la parte superior de la camiseta Junto con ello tenemos la parte inferior de los pantalones, tenemos la parte de los zapatos, ojo con los zapatos Que tiene una calaverita por ahí, junto con ello tenemos la parte del cabello Que bueno el cabello fue el que no me gustó, de igual manera ahí pasárselos a mostrar Y ya por último vamos a poder visualizar por aquí lo que sería el maquillaje Maquillaje que la verdad para serles sinceros no está nada mal, todo el paquete completo se estaría visualizando de la siguiente manera Como premio secundario tenemos un aspecto para la habilidad del personaje Orion Personaje Orion que ya se acaba de confirmar que va a estar llegando totalmente gratis De hecho pasar a recordarles que el efecto de la habilidad del personaje Orion sería este, el original claro está Ya el especial o el que está llegando en esta ruleta mágica sería este Que por cierto, ojo que lo están dando de forma permanente No lo están dando por 7 ni por 14 días consecutivos, lo están dando de forma permanente Así que tomar en cuenta ello Junto con ello también dentro de la bolsa de premios tenemos disponible esta caja de look o caja de muerte Junto con ello también tenemos disponible por aquí este skin de paracaídas Dulce o truco, WTF Este skin de paracaídas nunca lo había visualizado Pero bueno ahí tenemos ello También tenemos una skin de tabla con temática la colaboración con Crono o CR7 como vamos a por visualizarlo Aparte ello también tenemos dos tickets de look royal y también tenemos 5 de estas cajas ataú Que contiene tanto este aspecto masculino, este aspecto femenino Junto con ello un cubo mágico También tenemos disponible este skin de motocicleta Y las diferentes partes del aspecto masculino que les acabo de mostrar Incluyendo el aspecto femenino que estamos visualizando por aquí Y aparte de ello también tenemos tickets de look royal y rellenito que serían aditamentos Tenemos más aditamentos Tenemos este skin de arma de la AWM Y por último también tenemos una AK-47 Que prácticamente esa sería toda la bolsa de premios para nuestra región de Latam De esta nueva ruleta mágica Es lo único que se acaba de deliberar el día de hoy Aparte de ello claro está que ya tenemos de forma 100% oficial el nuevo calendario de eventos Y si amigos por aquí lo tenemos Lleva por nombre este evento día de muertos Lleva por nombre exterminio No va a llevar por nombre día de muertos Pero de igual manera ahí pasarles a especificar Por cierto estuve recibiendo muchas dudas Acerca del calendario de eventos este que les estoy mostrando aquí Porque yo ya se los había filtrado días atrás Y muchos de ustedes me estuvieron preguntando Si el aspecto legendario que se muestra por aquí Es el que van a estar dando totalmente gratis O simplemente sería el personaje No amigos lamentablemente solo sería el personaje que van a estar dando Aunque claro está que dentro del calendario de eventos nos muestran el aspecto legendario Para ponerlos en contexto rápidamente nos vamos a dirigir a especial Y nos vamos a estar redireccionando al apartado de aspectos legendarios Y si amigos les hablo nada más ni nada menos que de este aspecto legendario Que de hecho el básico sería este mismo que se muestra en el calendario de eventos Que por cierto por aquí lo tengo Sería el mismo como vamos a por visualizar Y a raíz de ello ha estado surgiendo muchas dudas por parte de ustedes Porque me estuvieron preguntando Oye senpai en serio el traje legendario lo van a estar dando totalmente gratis Lo cual yo en ningún momento les estuve confirmando Que lo vayan a estar dando totalmente gratis Porque pues en el mismo calendario de eventos Nos dice obten a Orión O sea que vamos a estar obteniendo el personaje Orión Y no al aspecto legendario que nos están mostrando por aquí Claro está que en la imagen se muestra el mismo diseño que estamos visualizando Es por ello que muchos de ustedes lo han estado malinterpretando Y claro está que este es un error por parte de Garena Porque pues el personaje no tiene este traje De hecho viene sin camiseta No sé el motivo del por qué Garena Free Fire implementó O bueno diseñó el calendario de eventos con este traje Cuando en realidad pues el personaje no lo lleva El único que lo lleva sería pues el aspecto legendario Que estamos visualizando por aquí En caso de que Garena Free Fire sí se dignara Puede regalarnos el aspecto legendario Pero el básico Para estar desbloqueando el resto de los colores Tendríamos que estar consumiendo nuestros diamantes Aunque claro esto no va a estar pasando Para nuestra región de Latam Porque en ningún momento se ha confirmado Que vayan a estar dando este aspecto De igual manera les voy a pasar a mostrar Que estos tokens se encuentran dentro de la tienda del juego Y de hecho para ello vamos a dirigirnos rápidamente por aquí Creo que los tenemos por aquí Esos tokens A ver si no me estoy equivocando Efectivamente aquí tenemos la caja de los tokens Scorpion Que de hecho tiene un valor de 40 diamantes Y contiene desde un mínimo de 3 tokens Hasta un máximo de 6 tokens Y el token individual tiene un costo de 10 diamantes Como vamos a poder visualizarlo por aquí Que claro esto aquí nos estaría sirviendo Para ir desbloqueando cada uno de los colores de este aspecto Porque pues la verdad el aspecto básico No te permite poder conseguir el resto de los colores Porque pues para poder conseguirlos Obligatoriamente tendrías que estar comprando estos tokens De igual manera por aquí les paso a aclarar Que efectivamente en el calendario de eventos Que se acaba de liberar ya el día de hoy Para nuestra región de Latam No nos confirman el aspecto legendario Solo nos confirman que nos van a estar dando el personaje Orion Personaje Orion que por cierto Creo que lo van a estar dando totalmente gratis Para estar utilizando esta habilidad Que está llegando dentro de la ruleta mágica Como vamos a poder visualizar Porque todo esto viene relacionado con este personaje Al igual de ello para el día 26 Perdón para el día 25 de octubre Todavía se estaría librando este aspecto femenino Y junto con ello estas otras recompensas Que estamos visualizando por aquí Recompensas que ya se las estuve mostrando el día de ayer Si no me estoy equivocando Si no han ido a visualizar esa información En la descripción de este video Y un comentario anclado les estaré dejando el enlace de ese video Para que vayan a visualizar toda esa información Y bueno pues amigos ya por último Pasar a recordarles que el calendario de eventos día voy Ya estaría finalizando el día 23 Al día 27 Que tendríamos el último desafío de eliminaciones Desafío que tenemos disponible por aquí Solo faltan 3 horas para que ya se estén librando Estas misiones Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like